Cuánto rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rojo Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la juega Yo nunca dejaré de amarte Ay, te juro que yo quiero gozar en Villa o Palmeja Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero cuánto rojo se llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero llegar a un petón de amor Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero gozar en Villa o Palmeja Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a verte Yo nunca dejaré de amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo, me voy para Boric Ay, lo que decimos fuchi y frito Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo, me voy para Boric Ay, yo Nueva York, querido Yo me voy para Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Boric No, no me quedo, me voy para Lot No, no me quedo, me voy para Boric Ay, que hay que irme para Boric ол Typo Arrella Arrella Descubre